Me encanta, Quique, la comparación del momento cuñado, que es cierto. Yo creo que todas las tecnologías llegan a ese momento cuñado donde tenemos que darnos cuenta del impacto que tiene. ¿Para qué hablar del impacto en la sociedad ni el impacto en la industria? Si te pregunta tu cuñado, ahí hay un cambio de paradigma de la tecnología y ese momento ha llegado para la inteligencia artificial. Y me gustaría empezar por ver un poco por qué. Si pensamos un poco qué es lo que hay detrás de todo eso, detrás de todo el ruido que hay ahora mismo, tanto en prensa como en los cuñados, como en general en la sociedad. Y lo vemos desde un punto de vista más práctico de lo que realmente está ocurriendo detrás, porque al final, sabiendo lo que ocurre detrás, es cómo podemos de verdad entender cuáles son las posibilidades de la tecnología. Y hay tres cosas que se han dado simultáneamente en estos últimos, yo diría, tres años más o menos. Bueno, yo creo que en 2019, recordadme, ese era el que estuve yo aquí, Pablo, 2019, 2019 ya hablamos de esto, o sea que llevamos esos tres, cuatro añitos ya en este camino de esta nueva generación de inteligencia artificial que está promovida por tres cuestiones principales. Una, que es la que más os sonará, es todos estos nuevos modelos masivos, no hay muchos nombres, le llaman foundation models, foundational models, o LLM, LMM, que son ahora Large Multimodal Models, pero bueno, al fin y al cabo es una nueva arquitectura, nueva forma de entender estos modelos de inteligencia artificial, donde hemos conseguido, digamos, cruzar el umbral que teníamos antes, el límite, el techo que teníamos antes, para la complejidad y el tamaño de estos modelos, utilizando nuevas arquitecturas que son más escalables, que nos permiten poder entrenar estos modelos en, segundo factor importantísimo, en superordenadores en la nube de inteligencia artificial. Estos son ordenadores de cientos de miles de CPUs, miles de GPUs, exaflops en muchos casos, donde gracias a que los modelos ahora se pueden paralizar en ese entrenamiento, con estas nuevas arquitecturas, pues podemos crear estos modelos masivos. ¿Y con qué los entrenamos? Pues los entrenamos con, evidentemente, estos grandes modelos, no podemos entrenarlos como hacíamos antes, o sea, hasta hace poco, en la inteligencia artificial tradicional, ¿cómo entrenábamos a los modelos? Pues creábamos lo que llamamos label data sets, o sea, si queríamos enseñar al modelo a que reconociera una imagen, pues lo entrenábamos con parejas de imágenes y etiquetas de qué es lo que hay en esa imagen. Había detrás un proceso de humanos que etiquetaban esas imágenes. Eso no es viable para estos modelos, porque necesitan muchísimos datos. ¿Qué es lo que se utiliza? Pues una técnica de unsupervised machine learning, donde básicamente se le da datos en crudo al modelo. En este caso, por ejemplo, texto de internet, imágenes de internet, o incluso el histórico de archivos de internet para tener, pues al final, lo que conseguimos entrenar estos modelos con todo el conocimiento humano, que es lo que está ahora mismo público en internet para todos. Y una vez que llegas aquí, ¿cuál es el impacto? Todos conocemos el impacto de los titulares, no todos conocemos qué es lo que pueden hacer estos modelos, pero lo que no se habla tanto es cómo se desarrolla en esta nueva inteligencia artificial. Y eso es lo más importante, el impacto más importante que va a tener este paradigma. ¿Cuál es el mecanismo tradicional para los que ya estáis desarrollando en inteligencia artificial? El mecanismo tradicional es que teníais un problema en una tarea determinada, en un dominio determinado, en una industria determinada, y para esa combinación única conseguías un dataset que tenías que etiquetarlo manualmente y entrenabas un modelo para esa tarea, en ese dominio, en esa industria, para ese día y a esa hora determinada. No era como muy específico. Que tenías una tarea distinta o en un dominio distinto, necesitabas empezar el proceso de cero. Necesitabas otro dataset para ese dominio, entrenar otro modelo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de estos modelos? Y por eso se le llaman foundation models. Se le llaman foundation models porque sí es cierto que al principio cuesta mucho más entrenarlo. Primero, porque utilizamos muchísimo más datos, petas y petas de datos provenientes de Internet. Segundo, porque son modelos masivos, son modelos de cientos de millones o miles de millones de parámetros. Y lo que es más interesante todavía es que una vez que creas ese modelo, personalizar ese modelo, aunque cueste mucho al principio entrenarlo, pero personalizar ese modelo es muchísimo más fácil. Es decir, que el modelo en sí es genérico. Se puede aplicar a múltiples tareas y múltiples dominios. Hasta ahí, genial. Pero es que lo que todavía es más espectacular es que esa personalización no se hace con herramientas hipercomplicadas. Se hace simplemente hablando con el modelo. Cuando quieres pedirle una tarea específica al modelo, ¿cómo haces que el modelo haga esa tarea? Se lo explicas. Le pides el lenguaje natural, ¿qué es lo que quieres que haga el modelo? Y ese cambio tiene una repercusión muchísimo más grande que todas las demos espectaculares que estamos viendo. Porque lo que implica es una democratización de la tecnología. Es un acceso a esta tecnología, a cualquier función, a cualquier rol, a cualquier empresa, grande, pequeña y a cualquier departamento. Ese es el cambio principal. ¿Cómo funciona todo esto? Esta parte casi que me la puedo saltar porque ya todos somos también cuñados. Todos conocemos esta parte ya. La parte más gráfica, más sencilla, es que estos modelos utilizan un prompt como entrada que directamente le pide que es lo que haga el modelo. Y en base, no nos hemos metido en la tecnología detrás de todo esto, pero en base a la arquitectura del modelo, es capaz de completar, de seguir esa conversación. En este caso, le estoy pidiendo algo, pues la forma natural de seguir ese texto es ejecutando ese algo. Se puede complicar un poquito. En los modelos actuales, sobre todo, vais a ver que existe el concepto de metacontexto, donde no solo le pido a algún modelo, sino le explico inicialmente al modelo con una prioridad mayor. Es decir, esto tiene mayor prioridad. El modelo le hace más caso, por decirlo más claramente, le hace más caso a este contexto que luego al prompt que le escriba. Con ese metacontexto le puedo explicar al modelo oye, modelo, tienes que comportarte así, estos son los datos que tienes que tener en cuenta, estos son los parámetros para ejecutar esa función. Le estoy explicando al modelo qué es lo que quiere que haga. Lo que en un principio necesitaba entrenar un modelo de cero, ahora simplemente se lo explico con mis palabras. Y lo segundo es que también estos modelos admiten el utilizar ejemplos y no ejemplos como un dataset completo, no, un par de ejemplos, cinco, cuatro o cinco ejemplillos que le doy al modelo para que vea qué es lo que estoy esperando de ese modelo. Y es una vez que hago eso, te cambia, si ahora hago la misma pregunta, pues te cambia el output porque está teniendo en cuenta también ese contexto. Y todo esto, como sabéis, en una conversación, porque, cuidado, no es que mantenga estado, sino que cada vez que hacéis una nueva pregunta, el modelo coge como entrada la pregunta y todo el estado anterior, es decir, toda la conversación que habéis tenido antes y con eso puedes interactuar con el modelo. Hasta aquí, la práctica. Esta es la forma en la que estamos acostumbrados ahora a usar estos modelos, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene todo esto? Yo, el ejemplo que cuento aquí, y tenéis ejemplos en toda la industria, pero es el ejemplo de Microsoft, ¿no? Esa, cuando empecé en inteligencia artificial en Microsoft, ahí era el momento, era el boom, digamos, de lo que llamamos los breakthroughs en human parity, ¿no? Porque estábamos consiguiendo, pues para tareas que antes era impensable que un ordenador pudiera, digamos, tener el performance de un humano, pues estamos consiguiendo una a una todas esas tareas conseguir esa paridad humana, ¿no? Y empezamos en 2016 con el reconocimiento de objetos, speech recognition, translation, traducción, etcétera, etcétera, o en todas las tareas. Para cada una de estas tareas era necesario un equipo súper especializado, un modelo hipercomplejo, pensado exclusivamente para esa tarea y creado por gente muy lista. Seguramente la gente que estaba esperando que viniera a esta charla. Gente muy especializada en esa tarea en particular, ¿no? Así es como hemos ido abriendo camino en todas las tareas en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que ahora sale un modelo como GPT-4 y el mismo modelo sin hacerle un solo cambio, simplemente con entradas de texto es capaz de conseguir paridad humana en campos completamente distintos. Habéis oído hablar mucho seguramente de cómo estos modelos ahora pueden pasar tests de todo tipo. Desde el último que pongo ahí es LeadCode, que es el test que utilizan muchísimas empresas como entre ellas Microsoft, pero cualquier empresa del Clash ahora mismo, que lo utilizan para hacer el reclutamiento de desarrolladores. Bueno, pues con GPT-4 es capaz de pasar ese test. Podría, digamos, pasar el test de reclutamiento de estas empresas. Hasta el BAR, por ejemplo, es como el equivalente al de medicina de España, pero en este caso para abogados en Estados Unidos. Tenéis el SAT, tanto escrito como matemáticas, que sería el equivalente a la selectividad en España. Historia, Biología, Química, Física, dominios completamente distintos que un mismo modelo sin hacerle un solo cambio, sin haber sido entrenado exclusivamente para eso, por un equipo exclusivamente dedicado a eso, que es capaz de tener ese performance. Ese es el gran cambio, lo que va a cambiar radicalmente cómo vemos la inteligencia artificial, sobre todo porque además estamos pasando, segundo campo, estamos viendo que estos modelos no solo son muy buenos en texto, sino en cualquier modalidad. Son modelos, empezamos a ver más y más, modelos multimodales, que el mismo modelo es capaz de entender distintas modalidades simultáneamente. ¿Qué ventaja tiene eso? Por ejemplo, veis ahí algunos ejemplos. En el caso de imagen es el más típico. Si es capaz de entender y conectar imágenes con texto, es capaz de hacer cosas como crear una imagen en base a un prompt, a un texto que le introduzca al modelo. Generación de código. Si entreno al modelo con trozos de código y descripción de lo que hace ese código, el modelo es capaz de aprender no solo a generar código, sino en base a una explicación del código, sino también a explicarnos código existente. Todo eso lo estamos viendo a partir de estos modelos. ¿Y qué impacto va a tener todo esto? Pues al final el impacto que vamos a tener es que si veis un poco la combinación, Siri quiere participar, hablando de inteligencia artificial, si veis un poco la combinación de esos dos efectos de potencia con accesibilidad, al final lo que podéis ver con estos modelos es que vamos a conseguir tener lo que llamamos en Microsoft un copiloto, es decir, a una máquina que puede razonar con humanos, que puede hacer corazonamiento, un razonamiento conjunto entre los dos. ¿Por qué? Porque esa interacción que se produce entre la máquina y el humano de forma natural, lo que hace es unido a las capacidades de razonamiento que tienen estos modelos, lo que hace esa unión, lo que hace es permitirnos el ser más productivo y crear, digamos, aumentar nuestras capacidades cognitivas para cualquier tarea. Que puede ser desde tareas diarias, oye, ayúdame a hacer las cestas de la compra, hasta, como veis ahí, ejemplos en desarrollo, venta, marketing, recursos humanos, hasta investigación y desarrollo. Todos esos roles, cualquier rol que tenga algún impacto, que tenga alguna tarea cognitiva, se verá potenciada con esta nueva inteligencia artificial. Y en Microsoft, evidentemente, seguramente habéis escuchado qué es lo que implica eso en las herramientas de Microsoft, pues básicamente lo que hemos hecho es utilizar este concepto de copiloto para cada una de las funciones a las que ayudamos en Microsoft, como desarrolladores con Copilot o Information Worker con Microsoft 365, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Al final, queremos proveer como out of the box copilotos, copilotos como fuera de la caja, para que cualquier función se pueda ver amplificada con esta inteligencia artificial. Pero lo que también es interesante, aquí tengo simplemente enseñaros, este es el Microsoft 365 Copilot en Word. No sé, fijaos, lo que está haciendo es oye, hazme una proposal para este cliente considerando las reuniones, las notas de las reuniones que tuve con el cliente ayer. Ves que crea el documento y ahora directamente con toda la propuesta que le quiero hacer a ese cliente entendiendo las notas de la reunión que tuve el día anterior y ahora le puedo decir oye, mejor que parezca este otro documento, ¿vale? Y que traiga imágenes de este otro documento y te cambia el formato del documento para que se parezca al documento que ya tengo. Añádame un resumen, te añado un resumen del documento al principio. ¿Qué otras sugerencias tienes? Oye, pues mira, puedes añadirle las preguntas más frecuentes. Venga, pues venga, vamos a añadir preguntas más frecuentes en este documento. Todo eso interactuando desde Word en modo copiloto ayudándome a crear ese contenido. Tan sencillo como eso. Eso aplicado a todas las funciones es la estrategia de copilotos que estamos implantando. Pero la parte, yo creo que la parte más interesante aquí, aquí tengo que meterme en un par de conceptos un poquito más complicados para entender el potencial porque no solo se trata de que uséis los copilotos que os van a dar empresas como Microsoft. Al final, vais a querer expandir esos copilotos y crearos vuestros propios copilotos. Y ahí, me meto un poquito solo en tecnología para contaros dos conceptos que creo que son fundamentales. Uno es el concepto de plugin. Y si queréis ver esto en detalle, ayer en la conferencia de Bill de Microsoft hablamos muchísimo de plugins. Al final, un plugin no es más que decirle ese mismo modelo que teníamos, ese LLM, le vamos a decir dos cosas. Le vamos a decir, oye, tengo una API, una API externa, que es una API normal y corriente, puede ser mi propia API que hace cualquier cosa, tanto que actúa como que lee algo y le voy a dar una descripción de esa API. Mira, en esta API, por ejemplo, fijaos que el ejemplo que tengo aquí es, esto va a ser una API para manejar mi calendario. Lo único que hago es decirle, en este caso al modelo, oye, considera esta API, lo que hace esta API es X. Y se lo explico, de nuevo, de viva palabra. No hay APIs raras, de viva palabra. Y segundo, le doy también una descripción de cada una de las funciones de la API. Al final, le digo a qué funciones puede llamar y le explico qué es lo que hace cada función. Pues mira, tiene una función que se llama Get Busy que te dice si tienes el calendario ocupado o libre para una hora determinada. Ya está. Eso lo hago con el modelo. El modelo a partir de ahora, lo que es capaz de hacer con esos plugins es que cuando tenga una consulta del usuario es capaz de mapear y de nuevo, de forma muy abstracta. Es decir, que esto no es programación. Simplemente le he explicado lo que hace la API y el modelo es capaz de detectar, oye, el usuario me está diciendo que le duelen las muelas. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Y como le acabo de decir, le acabo de hablar de ese plugin que ya tenía disponible, pues capaz de decirme, oye, pues mira, he llamado al plugin que me has configurado porque he visto que me explicaste que ese plugin era para manejar el calendario, he encontrado un slot en tu calendario y ya directamente te lo he reservado utilizando la API apropiada. Ese es el concepto de plugin. Lo que va a hacer los plugins, y veréis que hay muchísimos, de hecho ayer se anunciaron muchísimos, es el permitirte que estos modelos puedan interactuar con el mundo digital, tanto de entrada como de salida. Un concepto muy importante. Y lo que es interesante es que estos plugins son universales, es decir, que puedes desarrollar uno de estos plugins y utilizarlo en cualquier copiloto desde el copiloto de Microsoft 365 hasta el de Bing o hasta el de ChatGPT, el mismo concepto de API. El segundo es súper importante para personalizar esos copilotos. El segundo que también seguro que tenéis la pregunta en la pregunta continua que siempre tengo es, oye, pero ¿cómo me hago un copiloto para mi dominio? O sea, yo quiero un copiloto que entienda de mi empresa, que entienda de mis datos. Yo no quiero un copiloto que sea abstracto, que se haya entrenado con estos datos de Internet. Y ahí es donde entra otro concepto clave para implantar estos copilotos, que es el concepto, lo veréis en Internet si queréis buscar más información, hay un paper muy famoso que habla de ello, se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. Básicamente lo que hace como este patrón, es decir, imaginaos que tenéis esta pregunta del usuario. ¿Quién es el rey de Inglaterra? ¿Qué pasaría si esta pregunta se la inyectó directamente a uno de estos modelos? Que no funcionaría, ¿verdad? Porque fue entrenado con datos. Estos modelos normalmente son entrenados con datos de hace un par de años. Por lo cual, hace un par de años respuesta incorrecta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la pregunta fuera ¿cómo me hago una nota de gastos en mi empresa? ¿Qué diría el modelo? Pues no tengo ni idea porque dependerá de la empresa y no tengo acceso a los datos de tu empresa. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es este patrón? Pues lo que va a hacer este patrón es que esa pregunta que le ha llegado, en este caso, ¿quién es el rey de Inglaterra? Va a utilizar un modelo de LLM, o sea, el mismo modelo, el mismo concepto, ahora de box, no tiene ningún cambio, pero voy a hacer un truquito que se llama Prompt Engineering, que no es más que tunear el prompt con la entrada que me ha dado el usuario para crear otro prompt que haga algo interesante para mí. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a este modelo que haga? Oye, dame búsquedas relevantes para saber quién es el rey de Inglaterra. Fijaos el pedazo de truco que estamos utilizando aquí, o sea, es decirle, es utilizar, es un nuevo concepto en programación, ¿no? En lugar de buscarme yo la vida de cuáles son las búsquedas, porque no se lo pregunto al modelo, oye modelo, ¿qué buscarías tú? Sé que no estás entrenado en esto, ¿tú qué buscarías si tuvieras que saber quién es el rey de Inglaterra? Oye modelo, si tuviera que saber cómo hacer una nota de gasto, ¿tú qué buscarías en los documentos de la empresa? Y el modelo que me va a dar, pues búsquedas. Por ejemplo, en este caso está diciendo, oye, pues yo buscaría, un poquito para atrás, yo buscaría estos elementos, ¿no? Rey de Inglaterra, noticia del rey de Inglaterra, la monarquía de Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora con esas búsquedas? Pues vas a hacer la búsqueda. En este caso, si fuera BIM, ¿qué es lo que hace BIM? Pues coge esa búsqueda que le ha propuesto un modelo y la va a buscar en su índice. Si fuera vuestra empresa para notos de gasto, pues buscarías en vuestro propio índice de Enterprise Search, ¿no? En Azure Search o lo que sea que tengáis, ¿no? En Microsoft 365, ¿qué es lo que hace? Busca en Microsoft Graph. O sea, crea esa... Oye, dame el ejemplo que puse antes de Word. Créame un documento sobre las notas de ayer de la reunión que hubo con el proyecto este de Fabricant. ¿Qué es lo que va a hacer? Utiliza el LMM para conseguir una query que luego va a lanzar sobre Microsoft Graph para conseguir los documentos apropiados para atender a esa consulta. Y una vez que haces eso, ¿qué es lo que haces? Pues el segundo truco. El segundo truco, de nuevo, PROM Engineering, lo que voy a introducir en el modelo es, oye, pues los resultados de esa búsqueda que he hecho voy a ponérselos en el PROM como contexto, ¿os acordáis de ese metacontexto? Vamos a ponerle eso en el contexto, le voy a dar documentos donde sé que está la respuesta a lo que estoy preguntando y después, al final del PROM, le voy a decir la misma pregunta y ahora con esta información ¿quién es el rey de Inglaterra? En este caso, hubiera buscado noticias, por ejemplo, del rey, sabría quién es el, en esos documentos estaría quién es el rey de Inglaterra, con lo cual, al hacer la pregunta, me responde correctamente. Este concepto es absolutamente clave para implantar vuestros propios copilotos, no es la, digamos, el patrón que se utilizan en casi todos los copilotos. Crítico para eso. Tengo una pequeña demo. Fijaros que vengo hasta con demo, pero para que lo veáis indirecto, esto lo podéis ver también, lo anunciamos también ayer, lo podéis ver en internet, pero imaginaos que tenéis un interfaz con el que podéis chatear con vuestros datos, ¿no? O sea, estáis utilizando esto, pero estáis utilizando lo que acabo de explicar, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que hacéis una pregunta que es, oye, ¿mi plan cubre exámenes oculares? Oye, qué casualidad justamente que estamos en esta clínica, no era 3D. Y el sistema veis que lo que hace es, si ves a la izquierda, el sistema responde directamente con la respuesta, oye, pues mira, los dos planes que hay disponibles en tu empresa, resulta que tienen análisis, que tienen exámenes oculares, ¿no? Y fijaos que pone debajo citations y directamente tenéis links a documentos donde explica eso en vuestra intranet. Ese es el truco. O sea, esto está utilizando lo que os he enseñado antes. Ahora os enseño cómo funciona por detrás, pero es exactamente lo que os he dicho antes. Que sigo la conversación, imaginaos que en la misma, esto al final es como chat GPT, no es exactamente el mismo concepto. Tiene el histórico de la conversación, le pregunta, oye, ¿y sobre el oído qué tal? Y me dice de nuevo, me dice, oye, pues sí, el oído también está contemplado. Y aquí tiene el documento, veis que al final del documento pone servicios cubiertos, hearing case. ¿Cómo funciona por detrás? Pues al final lo que ha hecho esto es lo que os contaba, ha hecho una búsqueda, ha conseguido, veis que tiene una pestaña ahí que pone supporting content, eso es el contenido que ha utilizado, que ha, digamos, ha hecho el injection en el prompt para saber qué es lo que tiene que responder. Y luego el prompt, que ahí lo tenéis también, es, oye, créame una query, ha buscado por Employee Healthcare Plan, Northwind Health Plus, todo eso lo ha creado el LLM a partir de la pregunta del usuario. Es capaz de crearte la query que necesitas utilizar para conseguir los documentos. Y luego esos documentos los he metido en el prompt, que es eso que veis ahí, todos esos son los documentos que van en el prompt y después, como cualquier otro prompt, le pongo el histórico de la conversación. En este caso, al final, acaba en How About Hearing. Ya está, tan simple como eso y podéis crearos vuestros propios copilotos. Si queréis también, podéis hacer tuning del prompt. Aquí, por ejemplo, tengo un par Answer in Spanish. Imaginaos que le añadís eso al prompt. Ahora hago la misma pregunta y me responde en español, sin cambiar absolutamente nada, solo cambiando el prompt. Answer with a poem. Respóndeme con un poema y directamente hace la misma pregunta y vais a ver cómo responde con un poema precioso. Oh, Employee dear, do not fear. For annual, I exams, both plans are here. ¿Veis cuál es la magia de todo esto? Fijaos las posibilidades que tiene sin escribir ni una sola línea de código. Todo con prompt engineering, la cantidad de cosas que podéis hacer para implantar estos modelos en vuestra empresa. Y eso mismo lo hemos utilizado en Microsoft. O sea, no hay magia. La plataforma que utilizamos en Microsoft es la plataforma que tenemos en Azure. No tenemos una plataforma especial para nosotros. Y nos ha permitido cambiar completamente la forma en la que desarrollamos inteligencia artificial. Este sería como el patrón que seguíamos en Microsoft antes. ¿Veis que para cada aplicación y para cada feature, digamos, de esa aplicación había un equipo especializado en eso. Tenía que crear su modelo, entrenarlo, conseguir un dataset, todo muy vertical. Todo como muy en islas. En Microsoft y eso ocurre en todas las empresas. Tienes que crear ese modelo de inteligencia artificial para cada tarea. Al nuevo modelo que tenemos ahora donde utilizamos una sola plataforma. Al final estos modelos lo que te permiten es crear inteligencia artificial como plataforma y esa plataforma es la que luego utilizan mucho más fácilmente de una forma mucho más escalable a través de todos los productos en Microsoft. Y lo que es más interesante es que esa plataforma la exponemos en Azure para que vuestras organizaciones también puedan hacerlo y puedan o bien utilizar estos copilots out of the box o bien crear vuestros propios copilots con esta, digamos, esta plataforma de creación de copilotos, que al final es el objetivo nuestro. Todo esto como os podéis imaginar cuando os ponéis a escalar inteligencia artificial de esta manera en una empresa la pregunta es también oye ¿y cómo lo hago de una manera responsable? Y ahí siempre ahora más que nunca es importante que recordemos lo que llevamos hablando desde yo creo que desde 2017 que llevamos hablando de esto en la industria. No solo las cosas, la potencia de estos modelos sino también los desafíos que traen estos modelos. Y ahí lo primero y más importante es empezar sabiendo cuáles son esos desafíos. O sea, no podemos digamos actuar de manera ciega y pensar que estos modelos solo traen ventajas. Hay que conocer también los problemas que vienen con estos modelos y problemas como desde el sesgo hasta la falta de privacidad si no se hace con cuidado hasta falta de transparencia etcétera, etcétera, etcétera. Es súper importante que conozcamos esos problemas pero no quedarnos ahí evidentemente. El siguiente paso es actuar. Es el que desarrollemos conforme a nuestros principios alineados con esos desafíos de la inteligencia artificial. Y ahí mi primer digamos mi única recomendación es que esto no es tan fácil como para que lo penséis dentro de un año o dentro de un mes. Incluso decidiendo qué casos de usos vais a utilizar inicialmente tenéis que tener en cuenta estos principios porque incluso en la propia decisión de los casos de usos que vais a perseguir tiene que entrar la responsabilidad en el proceso. Por supuesto en el desarrollo evidentemente el desarrollo en sí del modelo también hay que hacerlo de forma responsable. Pero luego una vez que el desarrollo está acabado tampoco se nos puede olvidar. Tampoco se puede decir venga pues ya está acabamos. No. Cuando el modelo está en producción también hay que tener un sistema igual que ahora miramos en producción que el sistema no se nos cae en el futuro también es crítico que miremos que nuestros modelos sigan siendo responsables y tengamos métricas y monitoreación para asegurarlo. Y por último sí es cierto que en todo este proceso hay muchísimas herramientas que podéis utilizar. Hay herramientas me he pasado de slide hay herramientas para entender lo que hacen esos modelos para abrir la caja negra de los modelos hay herramientas para proteger al modelo cosas como por ejemplo pueden ser la privacidad cifrado de los datos del modelo etcétera y hay herramientas para el control para poder hacer un proceso de gobernanza de todo el proceso de desarrollo que también por ejemplo estas tres áreas las tenéis como parte de Azure como parte de esa plataforma de inteligencia artificial que comentaba antes en Azure súper importante tenerlo en cuenta. Y para acabar yo creo que en cinco minutos madre mía esto va a ser complejo en cinco minutos me gustaría acabar con qué viene después de todo esto hemos hablado mucho de la realidad de hoy todo lo que he contado hasta ahora es real hoy lo podéis empezar a utilizar y podéis empezar a crear esta nueva esta nueva era de inteligencia artificial para vuestros proyectos hoy pero qué pasa en el futuro dónde dónde pensamos que va a ir el futuro quedaos con una idea y la idea es entre todas las modalidades que hemos hablado hay una que no puse adrede en esa en esa slide y que es la más importante de todas y es que igual que estos modelos pueden entender el lenguaje de los humanos estamos viendo cómo estos modelos también pueden entender el lenguaje de la naturaleza es decir átomos y moléculas el utilizar estos modelos encima de grafos de átomos y moléculas nos va a abrir una nueva generación de progreso humano que todavía es incluso difícil de predecir si hay un área que es más interesante para la inteligencia artificial no es crear powerpoints automáticamente es solucionar o hacer frente a los problemas más graves que tenemos ahora mismo como sociedad en áreas como cambio climático pero también en áreas como el suministro de alimentos a escala en la población creciente o en áreas como la salud en áreas como la salud global y cómo funciona todo esto pongo aquí dos ejemplos para que para que lo veáis real que podéis ir y aprender en en papeles científicos que ya están publicados el primero son varios modelos si veis ahí pongo dos son modelos de Microsoft Research Graphformer y el M3 Genet que lo que hacen es lo que os decía antes son modelos LLM o LMM en este caso que misma tecnología que vimos antes pero aplicados a grafos de moléculas y que te permiten hacer pues te permite hacer cosas como predecir cuáles son las propiedades de una molécula si le metes como entrada al modelo oye tengo esta molécula y como salida te dice pues va a tener una densidad de tanto va a tener una capacidad de conducción de tanto y así todas las propiedades de la molécula y porque eso es interesante porque podéis hacer el paso inverso puedes decir oye voy buscando una propiedad interesante en una molécula vamos a hacer un screening masivo sin necesidad de hacerlo en un laboratorio ya puedo mirar cientos de miles de millones de moléculas para descubrir moléculas interesantes para cualquiera de los campos que comentaba antes el otro modelo que veis ahí va un poco más allá es capaz de predecir también cuáles son las interacciones entre moléculas es decir podéis ver qué interacción por ejemplo para encontrar catalizadores para baterías o para encontrar desarrollar nuevos fármacos etcétera etcétera de una manera que puedas simularlo con inteligencia artificial y el último también es interesante el BioGPT porque eso es lo que hace es algo también crítico en este caso para la medicina que es el poder razonar sobre todo el conocimiento humano que ya existe sobre la medicina si pensáis el ejemplo que utilizo siempre yo es el COVID durante los primeros meses de COVID y se publicaron 50.000 artículos científicos de COVID imaginaos simplemente si eres un investigador conocer qué es lo que se está publicando y todavía más difícil entender lo que se está publicando para poder dar valor añadido sobre eso es imposible es que es imposible leerte 50.000 papeles científicos con lo cual con herramientas como esta lo que vamos a permitir a la comunidad científica es el poder corazonar sobre la máquina sobre todo ese conocimiento que ya existe anteriormente y al final si esto lo llevamos al extremo y ya nos vamos todavía a un poquito más de futuro se puede complicar bastante para que os hagáis una idea simular una molécula una molécula sencilla tampoco tiene que ser una molécula muy grande una cafeína yo creo que tiene aproximadamente como 100 átomos una molécula normalita no estamos hablando de una molécula muy complicada y una proteína muy complicada una molécula de 100 electrones tiene el número de estados el número de estados que pueden tener los electrones es aproximadamente 10 elevado a 80 10 elevado a 80 que se dice muy rápido pero es un número muy grande por ejemplo es el número de átomos en el universo o sea imaginaos lo grande que es ese número o sea simular una molécula de 100 electrones implica necesita una capacidad como el número de átomos en el universo ahora me dirás que máquina puede soportar eso bueno pues resulta que si hay una solución para ese siguiente paso en el desarrollo científico y esa solución es simular estos procesos de química cuántica en un ordenador cuántico o sea qué mejor que un ordenador cuántico para simular esos procesos de química cuántica no está pensado exactamente para eso pero ya os digo que esto es a más largo plazo porque todavía tenemos tres problemas muy graves que resolver en el mundo cuántico y aquí es donde en el caso de Microsoft estamos muy centrados nuestro objetivo es solucionar estos tres problemas porque pensamos que solo solucionando esos tres problemas podemos conseguir un ordenador cuántico que escale para solucionar esos problemas para simular la química al nivel al que necesitamos y ahí siempre se habla de conseguir al menos un millón pero pueden ser varios millones de qubits físicos que nos permita el simular estos procesos que puedan ser interesantes para el progreso humano y eso es primero tenemos que conseguir en un cierto sentido esto es como necesitamos el momento CEMOS si os acordáis del momento bueno muchos no no habréis nacido a lo mejor pero el momento CEMOS para la informática fue básico veníamos de ordenadores que ocupaban una habitación como esta porque no sabíamos cómo hacerlo de una manera pequeña teníamos las válvulas de vacío que eran mecánicas prácticamente y que eran muy difíciles de escalar por una cuestión tan básica como es el tamaño estamos igual con quantum necesitamos encontrar ese momento CEMOS donde nos permita hacer el equivalente a chips CEMOS que tenemos ahora para la computación pero en el entorno cuántico ese es el primero el segundo es que tienen que ser rápidos y eso también tenéis que conseguir tener en cuenta que estos los fenómenos cuánticos sólo somos capaces de hacerlo en temperaturas muy próximas al cero absoluto con lo cual suele requerir comunicación entre el cero absoluto y el no cero absoluto necesitas controlar eso que en el momento que separe esos dos mundos pues al final lo que tienes es un problema muy grande de velocidad porque implica imaginaos para cada bit tener que entrar y salir como salir y entrar del mundo cuántico continuamente eso no escala tampoco no es rápido pues también hay el área de investigación de Microsoft es el poder unir esos dos mundos es el tener el control veis ahí de hecho una foto entre el control CMOS es decir el chip tradicional y el control y la computación cuántica todo en entorno de casi cero absoluto que eso a día de hoy no puede ser si vosotros metéis vuestro ordenador en una nevera a menos 250 grados el ordenador no va a funcionar ¿por qué? porque CEMOS no funciona a esas temperaturas pues trabajamos en tecnologías que permitan que CEMOS que la tecnología actual pueda funcionar ahí y el último es que sea controlable que es otro gran problema si habéis visto cualquier foto de máquinas que son unos pocos cubits que eso nos sirve para ningún caso práctico pero si veis esas máquinas son máquinas grandísimas y veis que salen cables por todos los lados esos cables son porque necesita cada cubit necesita ser controlado con un cable independiente no es como un chip donde tenéis esa multiplexación digamos que podéis controlar todo el chip con una entrada únicamente imaginaos que para cada vuestra CPU necesitáis un cable para cada transistor así es donde estamos ahora mismo en Quantum necesitamos un modo que nos permita multiplexar y permita escalar también también esto y con esto acabo increíble he descubierto Inteligencia Artificial y Quantum en 40 minutos madre mía pero os quiero dejar con una reflexión y yo creo que es una reflexión muchos de vosotros aquí en la sala seréis técnicos o tendréis algún perfil técnico y yo creo que como tecnólogos tenemos que evolucionar también en esta nueva era de la Inteligencia Artificial yo siempre me acuerdo yo tenía dos profesores que eran dos amores me encanta y de hecho me cambiaron muchísimo incluso la forma que tengo para enfrentarme a este tipo de problemas porque me enseñaron que las letras y las ciencias pueden convivir se llamaban Luis y Valentín y ellos me enseñaban uno me enseñaba filosofía pero era un excedente matemático y nos contaba como los filósofos también eran matemáticos impresionantes pero otro era mi profesor de matemática Valentín que era un filósofo era un auténtico filósofo y nos contaba también las implicaciones que tienen las matemáticas en nuestra vida diaria y en la filosofía y en hacernos preguntas mucho más profundas de dos más dos igual a cuatro y si veis un poco la historia iba por ahí los grandes pensadores del mundo ahí tenéis alguna lo que he encontrado por internet pero vamos si veis desde Tales hasta Pitágoras creo que el siguiente Descartes y el siguiente Pascal los conocemos todos por la parte más científica pero también eran filósofos y tenía se centraban mucho no solo en la parte matemática sino en cómo esa parte matemática podía impactar en nuestra vida y tener un pensamiento mucho más profundo y yo creo que como tecnólogos tenemos que volver a esa era donde todos tenemos la responsabilidad de que la tecnología por sí misma no va a servir para nada es uniendo la tecnología y el conocimiento humano ahora más que nunca cuando realmente podemos conseguir ese progreso humano que yo creo que tenemos como potencial detrás de toda esta tecnología y con esto acabo muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí con nosotros aplausos aplausos aplausos